los novios. Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios. Dale unos shots a los novios, por favor. Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Anda! ¡Anda! Hay referentes y ataques masivos hasta el reciente corapso de las vías de comunicación. Todo está bien. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía pública. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? Poncia de queda riguroso y no hay excepciones. ¡Mochilas abiertas! ¿A poco tiene señal? No puedo llamar a mi casa. Necesito salir al hospital. No puedes salir de su casa, señor. ¡Regreses a su casa! No queremos más muertos. No queremos más dolor. No queremos más muertos. No queremos más dolor. No queremos más muertos. 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 Gracias por ver el video